Por eso yo era mi productor y a los productores no les hacía caso y por eso tuve tantos problemas, ¿no? Pero como funcionaba el programa, pues... Y a todo el mundo le calaba más. Pues, güey, les cagaba a todos. Claro. En el canal, a mí en Multimedios me grillaban de una manera que era, pero pues ya estaba tan acostumbrada a la crítica que yo iba a hacer mi chamba y no me importaba. Y los jefes, 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 pues estaban contentos mientras el programa estuviera funcionando. En el momento que el programa bajó tantito, ¡pau! Vámonos. Y te lo hacen de una manera como para demostrarte, pues ya no nos funcionas. Y no es que ya no funcione, es que simplemente se acomodan con otro vato que no les va a causar problema porque no les va a exigir. Y les van a estar chupando los huevos a todos de que sí, gracias por la oportunidad, gracias por la oportunidad, sí, gracias. O sea, sí, gracias por la oportunidad, pero también, güey, o sea, yo traigo lo mío, también un aplausito, una papá, chucha, le gana. No, siempre están demeritando tu trabajo para hacerte sentir que el importante es la televisora, que se los debes para que no quieras cobrar más. Eso es todo, güey, o sea, te falta esto. Este, todavía, este, eres un mal conductor, o sea, eres más, eres más nato, eres más, pero sí te falta trabajar mucho en eso. Sí, pero bueno, a la gente le gusta eso, lo orgánico, le gusta la gente natural y todo eso, pero sí, ese tipo de cosas en la televisión. La grilla, güey, llegabas a un programa y los que ya tenían mucho tiempo ahí, pues te empezaban a reventar y no te dejaban hablar y luego te grillaban ahí, hacían su bolita de, como cualquier trabajo, me imagino, ¿no? Entonces no dejas de ser un empleado a lo que voy, no dejas de ser un empleado y tú te estás peleando en la televisión contra otro conductor de otro programa, como en este momento yo me peleé contra otro, otro conductor de programa con programa, a ver quién tenía más rating, hacíamos pedo y todo. Y la televisora, pues, feliz, güey, porque, pues, ellos estaban ganando y nosotros rompiéndonos la madre, desgastándote, haciéndote enemistades, muchas cosas. Y entonces todo eso pasó y al final me corrieron. Sí. Al final, al final, al final, al final, lo que te voy a platicar, después de que televisaron mi boda, porque la propuse también, televisa mi boda, la boda real. Me casé con Marcela a los 39 años, ya estaba yo seguro que me quería casar, sí, porque si me hubiera casado antes me hubiera divorciado, o sea, con la que sea, me hubiera divorciado. No, estoy muy acelerado. Y ya se bajó un poquito la testosterona a los 39, ya te calmas, ya no andas cagándola y ya ahí televisaron mi boda, todo bien, pasó eso, nació Ponchito. No, ya gracias, ya, o sea, como ya te exprimimos, ya no gracias y yo ahí pensé, no mames, 39 años por cumplir 40, fuera de la televisión, me estaba yendo bien, bien. Le aposté todo a la televisión en ese momento, me estaba yendo bien, o sea, todos los huevos los puse en la televisión, en la canasta de la televisión. Y... Y...